Un espectacular accidente dentro de una de las pruebas de la NASCAR No hubo heridos graves y aunque fueron muchos los participantes que perdieron el control de su coche La prueba pudo continuar Y al final el vencedor fue el piloto de Ford, Matt Kenseth Que cubrió un total de 189 vueltas en 2 horas 56 minutos y 12 segundos a casi 275 km por hora de media 54 veces cambió la carrera de líder entre 18 corredores 43 coches finalizaron la prueba Peter Salver se despistó y atravesó unos viñedos Buscaba el camino, se cruzó de nuevo y pasó del otro lado Aquí lo vemos, no ocurrió una desgracia Por casualidad terminó contra un poste de luz Ahí chocó, el navegante no entendía nada El poste, abajo E incluso vamos a ver una pequeña explosión Ahí está, dejó sin luz la zona Y obviamente abandonó la carrera Pudo haber terminado en una tragedia